Greta Ruiz Laos está orgullosa de ser la primera mujer en obtener el reconocimiento como cadete comandante del batallón Angamos de la Marina de Guerra del Perú. ¡Hola! ¿Qué tal chicos de quinto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy analizaremos tres videos y conoceremos a hombres y mujeres que contribuyeron a la historia y a la mejora de nuestro país. Conoceremos a Carlos Monge, conoceremos a Nathalie Inciso y Greta Ruiz que son personas que a pesar de las condiciones pudieron salir adelante. Carlos Monge que estudió el mal de altura crónico y de Catherine Inciso que estudió las células madre y Greta Ruiz que fue la primera cadete en la Marina de Guerra del Perú. Muy bien, quédate en el video y acompáñame a descubrir todo esto. ¡Quédate! Esto es Aprende en Casa Educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el quinto grado, semana 33. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y sobre los hombres. Estamos en el día 2 con la actividad. Analicemos testimonios de personas que han comprendido la importancia del respeto y la igualdad. Muy bien, esta clase pertenece al área de comunicación. ¡Vamos con nuestra meta! Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. Elaborar una ficha de análisis a partir de los videos que vamos a ver. Muy bien, lo que tenemos que cumplir con la meta de hoy también es ver los videos, analizar, dar una opinión sobre estos personajes que contribuyeron al Perú y también a la perseverancia y al trabajo que desempeñaron para ser reconocidos. Y explicar, a partir de tu punto de vista, cómo es que están narradas estas historias y qué es lo que nos quiere decir el que transmite el mensaje. En este caso, los personajes que van a aparecer en los videos. Muy bien. Ahora, vamos a ir con el primer video, que es sobre hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia en el Perú, hombres y mujeres de ciencia que contribuyeron al Perú. En este caso, escucharemos y veremos sobre Carlos Monge. Muy bien. Dale play. Desde la antigüedad, los hombres han sentido el efecto de vivir a excesiva altura sobre el nivel del mar, lo que se traduce en una descompensación general del organismo que puede causar la muerte. A ese efecto pernicioso, se le conoció como el mal de altura crónico, desconociéndose sus causas y consecuencias en el organismo. En 1925, Carlos Monge Medrano, entonces joven médico peruano, decide investigar el tema no estudiado hasta entonces, viajando a las alturas andinas peruanas, logrando determinar su sintomatología y describir su patogenia. En el mundo entero, se le considera el pionero en la investigación de dicho mal y gracias a él se desarrollaron tratamientos para mitigar la enfermedad, porque la ciencia transforma el mundo. Como vimos en el caso del señor Carlos Monge, contribuyó a la ciencia en el país, ¿verdad? Fue un médico que contribuyó a la ciencia en el año 1900. Antiguamente, era muy difícil realizar expediciones sobre descubrimientos de algunas medicinas o el descubrimiento de algunas enfermedades. Y ahora en la actualidad, ya no es tan imposible eso. Tantos hombres y mujeres se dedican a poder estudiar más casos como el que vimos de Carlos Monge. Muy bien, ahora vamos con el segundo video que es sobre Nathalie Enciso, una bióloga peruana que contribuyó al descubrimiento y al estudio de las células madres. ¿Qué son las células madres? Las células madres se dividen y que estas células madres ayuden a que el proceso de degeneración sea más lento. Bien, conoceremos un poco a Nathalie Enciso. ¡Dale play! Nathalie Enciso Los tejidos de los organismos vivos sufren deterioros que los degeneran y dejan entonces de cumplir sus funciones. Hasta hace poco tiempo, no había forma eficiente de revertir esas degeneraciones y los órganos deteriorados producían serias enfermedades. Una joven científica peruana, Nathalie Enciso, centrando sus investigaciones en la biología de las células madres mesenquimales de la médula ósea, ha logrado avances sustanciales a lograr utilizarlas en la regeneración de tejidos del organismo humano y animal. Nathalie Enciso, con el apoyo del CONCITEC, permitirá ofrecer tratamientos sustancialmente menos invasivos en el alivio de condiciones delicadas en personas y animales. Porque la ciencia transforma el mundo. Como vimos, lo que te expliqué, en el caso de Nathalie Enciso, era una veterinaria que contribuyó mucho a la medicina en el campo de las células madres, en los animales y los seres humanos. Ahora, como vimos estos videos, si te das cuenta en el mensaje que nos brinda, que fueron personas que para poder lograr sus metas, sacrificaron algunos momentos de su vida. En este caso, Carlos Monge, que tuvo que subir hasta la altura de los Andes para poder recolectar información de esa enfermedad y se le denominó a ese mal, que investigó el mal de altura crónico, en el cual contribuyó a un estudio y cómo poder afrontar esas condiciones. Muy bien. Y en el caso de Nathalie, lo mismo, ¿verdad? Ella también, a pesar de las cosas que le pasó, sigue tratando de estar adelante. Es reconocida por el trabajo que realiza. Ahora conoceremos a Greta Ruiz, peruana del Bicentenario. ¿Y quién es Greta Ruiz? Es la flamante cadete de la Marina de Guerra del Perú. Por su excelente desempeño académico, deportivo y militar, demostrando en cuatro años de estudio la cadete de cuarto año de la Escuela Naval del Perú, Greta Valeria Ruiz Laos fue designada cadete comandante de la Batalla de Angamos, marcando un hito en la Marina de Guerra del Perú por ser la primera mujer ocupando un cargo honorífico. Muy bien. Veremos sobre cómo ella pudo lograr sus metas y cómo es que ella logró ser una cadete. Muy bien. ¡Dale play! Me causa bastante orgullo por los logros que he obtenido en todos estos años, pero también me alegra porque sé que otras mujeres también van a ver ya esto como una oportunidad, ya no tanto como que, ay, no, por ser mujer yo no puedo, que no, allá mayormente los hombres tienen que hacer todo, o no es igual, el trato no es distinto, no, de todas maneras nosotros aquí tenemos la oportunidad, pero siempre y cuando se esfuercen lo suficiente como para hacerlo y yo creo que esto las va a animar de repente a todas esas chicas, así como también me han escrito muchas chicas de ICA también, civiles me han escrito y me han dicho que están muy orgullosas, que es un gran ejemplo y que las impulso a de repente también tomar esta decisión porque se han dado cuenta que de repente ya no hay las mismas limitaciones que habían antes. Greta Ruiz Laos está orgullosa de ser la primera mujer en obtener el reconocimiento como cadete comandante del batallón Angamos de la Marina de Guerra del Perú, tras 22 años desde que las mujeres pueden ser admitidas en la escuela naval. Pero más orgullo le da ser un ejemplo para muchas otras mujeres, decirles con sus actos que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr enormes reconocimientos. Desde que soy aspirante siempre he considerado que no hay mucha distinción con respecto a si soy mujer o hombre. Yo creo que cualquier mujer que de repente decide esforzarse lo suficiente, si es que realmente lo hace, puede obtener este cargo. No veo mucha diferencia, nunca se me ha hecho sentir menos o rebajado por ser mujer. Greta tiene 21 años, es de ICA, pero desde la época escolar solía visitar Lima. Fue en una de esas visitas que su papá la llevó a una expo universitaria en el Jockey Club. Mientras ella revisaba opciones en facultades de ingeniería, su papá se acercó al stand de la Marina de Guerra y le dijo que esa sería una buena opción para ella. Mi papá fue el que me estuvo hablando de esto, entonces me fue animando y ya más o menos para quinta y secundaria él me trajo para estar en la presna, en el ciclo intensivo. Y fue cuando postulé, ingresé por el proceso regular. Aunque la Marina de Guerra no estuvo en sus planes, confió en su capacidad para hacer las cosas de la mejor manera posible, en adaptarse y en destacar, como estaba acostumbrada desde el colegio, el cual lo terminó en el primer puesto de su promoción. Pero la escuela naval no es el colegio. Bueno, cuando recién ingresé fue un poco difícil adaptarse a la rutina, un poco complicado. Conforme pasan los días ya uno tiene que ir acostumbrándose de todas maneras. Y cuando llamé a mi mamá para contarle, no le dije a mi mamá, no era como pensé que iba a ser. Entonces mi mamá, que siempre ha sido un gran ejemplo para mí, me dijo, ¿sabes qué, hija? Bueno, nadie te obligó a que entres porque ella no quería que venga acá. Mi papá era el que quería que venga. Nadie te obligó a que entres y ahorita tienes que terminar lo que empezaste. Seguí adelante y ya ahorita me ha ido muy bien. Tiene el don de liderazgo, sabe, es empática con sus compañeros y con todos los caetes que ella están bajo su comando. Y esas cualidades han hecho que obtenga el título que ella lo ha logrado. Luego de graduarme yo quiero especializarme en aviación naval y me gustaría de repente hacer lo que es el ala rotatoria en helicóptero. Es algo completamente distinto, no es la adrenalina, uno mismo hace todo cuando está dentro de un avión o un helicóptero. Cambiando un buque de repente hay más personas, hay quienes de repente tú das las órdenes y otras personas lo hacen. No es igual. El camino para Greta no será fácil. Tiene las cualidades, la inteligencia, la perseverancia, la actitud física y la disciplina para alcanzar las metas que se propongan. El mismo hecho de que ella haya podido lograrlo con solo su esfuerzo y ninguna otra cosa demuestra que si ellas se esfuerzan van a poder lograr lo que quieran. No necesariamente va a tener que ser un hombre que tenga que ir al mando de batallón. Ella misma ha demostrado que puede llevarlo y lo hace bien. Nosotros somos una promoción numerosa de femeninas y al igual que Greta ha logrado obtener el cargo del caete comandante, hay compañeras que han podido obtener el cargo de jefe de compañías. Están al mando aproximadamente de 81 caetes. Entonces yo creo que el ser caete comandante es un sueño para todos que debemos admirar, pero que no es imposible de alcanzar. Si lo vemos como un beneficio, yo creo que nos damos cuenta que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre. Y hemos demostrado que acá no hay ninguna brecha para que una mujer pueda demostrar todas sus cualidades. Que a pesar de que de repente uno piense que todo es difícil o imposible o que de repente no puede, que aún así siga adelante porque de repente uno pasito a pasito, día a día, año a año, puede conseguir mejores cosas. No tanto de repente por pensar en sí, yo quiero ganar o yo quiero ser el primer puesto, yo quiero obtenerlo, sino porque uno realmente quiere ser mejor persona y convertirse en algo mejor cada vez más. No tanto por el cargo o por los premios que vayan a darme, sino porque a mí me gusta día a día mejorar como persona y esforzarme cada día un poco más. Ahora vamos a completar esta ficha de análisis sobre el video. Como sabes, la meta de hoy es analizar el video que hemos visto sobre estos personajes vistos hace poco en los videos que te he presentado. Muy bien, vamos con el primero. Datos generales. Autora u autor. Creo que es sencillo, eso lo vas a poner con facilidad. En el siguiente que dice fecha de presentación, ahí aparece la fecha, ¿no? Es en agosto, el 31 de agosto del 2020. Bien, después impresiones generales. ¿Qué te impactó del video? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te agradó del video de Greta Ruiz? Lo que tuvo que hacer para poder ser una cadete reconocida. ¿Cómo es que pudo poder ser una cadete en la Marina de Guerra de Perú? ¿Por qué? Tradicionalmente, solamente era designada para hombres. ¿Qué es lo que te impresiona más? Eso es lo que vas a ubicar ahí. Muy bien. Siguiente. Ahora, vamos con el análisis del video. ¿Cuál es el propósito del video? ¿Qué tipo de video es? ¿Cuál es el propósito del video? ¿Qué es lo que te quiere mostrar? ¿Qué es lo que te quiere enseñar a ti? ¿A que comprendas que muchas personas pueden lograr sus metas trabajando mucho y siguiendo adelante? ¿Y qué tipo de video es? Es un video informativo, instructivo. ¿Qué es? Informativo, instructivo. Muy bien. Eso es lo que vas a poner ahí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el título del video? ¿Y de qué trata el video? ¿Quién narra? ¿Quién narra y a quién está dirigido el video? ¿Quién lo narra? ¿Lo narra Greta Ruiz o quién lo narra? ¿Todos los acontecimientos que ha tenido para poder lograr sus metas? Y la siguiente pregunta que dice, aquí está dirigido el video. Está dirigido a ti. A todas las personas que lo vean y que vean que para poder lograr nuestras metas, nuestros sueños, debemos trabajar mucho. No porque seamos mujeres o porque seamos hombres, no podemos realizar nuestras metas y nuestros sueños. Con trabajo, perseverancia, podemos lograr ese sueño o esa meta. Así como Greta Ruiz, que fue la primera cadete en la Marina de Guerra de Perú en la historia. Muy bien. Ahora, vamos con la opinión. ¿Qué opinas de lo que dicen las compañeras y los compañeros de Greta Ruiz sobre la participación de las mujeres en la actividad que ella desarrolla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que ellos opinaron? Dijeron que fueron una buena compañera. Que las mujeres también pueden desarrollar esta tarea. Que las mujeres también pueden soñar por poder cumplir esta meta de ser una cadete. ¿Qué es lo que comentan sus compañeros? Muy bien. Siguiente. El video tiene música y efectos de animación. Son apropiados. ¿Por qué? Tiene música y tiene animación y video. O sea, los cuadros que aparecen, los banners que aparecen abajo sobre la información de Greta Ruiz, las voces que aparecen de fondo. Todo eso. ¿Ayudan a que se entienda mejor el mensaje? ¿La música? ¿Te parece que sí? Eso es lo que vas a poner ahí. Muy bien. Y son apropiados. O sea, la música va acorde con lo que ella habla, lo que ella cuenta. ¿Te parece que sí? Eso es lo que vas a responder ahí. Muy bien. La siguiente. Otros datos. ¿Qué otros datos identificaste en el video? ¿Qué otros datos identificaste? Como por ejemplo puede ser el dato que te brinda sobre su papá, ¿no? Que gracias a su papá fue que ella siguió esa carrera y estuvo en la Marina del Perú. Ese es otro dato que puedes insertar aquí. Si tú tienes otro, insertalo. Ya te ayudé con uno, ahora tú continúa con lo demás. Muy bien. Ahora vamos con el análisis de los tres videos que hemos visto. Ya no solo de Greta Ruiz, sino de los demás. Tanto como de Carlos Monge, como Natalie Enciso. Muy bien. Vamos allá. Ahora vamos a analizar sobre el video de Greta Ruiz. Muy bien. Como sabes, ella es una cadete que dirige a 555 cadetes y todo esto lo logró a través de su desempeño y trabajo. Por eso ahora es denominada Peruanas del Bicentenario. Ahora, lo impactante del video que hemos visto de Greta Ruiz es que tuvo muchos logros, ¿verdad? No logró solamente cuando llegó, sino ya desde antes, desde que estaba el colegio. Poco a poco fue escalando. Y también donde la Marina de Guerra es parte de la igualdad entre hombres y mujeres. En que ambos pueden lograr esta distinción o este grado en la Marina de Guerra del Perú. Contribuyendo así a la igualdad entre hombres y mujeres. Y como ves, en este video, o en la Marina de Guerra, trata de mostrar que entre los hombres y mujeres hay una igualdad. Y que cualquiera de los dos pueden realizar y pueden lograr sus metas. Así como tú. Que tú también puedes lograr tus metas, seas hombre o seas mujer, siempre y cuando trabajes en ello. Logres tu meta con perseverancia, trabajo, dedicación y responsabilidad. Muy bien, como ves, aprendimos sobre el video datos interesantes, ¿no? De que tanto hombres como mujeres pueden realizar sus metas, siempre y cuando pongan empeño y trabajen en ello. Así como el caso de Carlos Monge, que fue el primer médico en su época en subir las alturas de los Andes y descubrir cómo puede contrarrestar del mal de altura crónico. Así como de Natalie Enciso, sobre las células madres. Y más aún, en el caso de Greta Ruiz. Que a pesar de ser que siendo mujer, logró romper esa barrera en la cual solo los hombres pueden lograr este grado de distinción. Y ella fue la primera mujer en lograr el nivel decadete de la batalla de Angamos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Como ves, hemos cumplido con nuestra meta de hoy de conocer estas personas y darte cuenta que todas las personas podemos realizar nuestros sueños y podemos seguir adelante siempre y cuando trabajemos en ello. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y si quieres apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número de celular de una cuenta IAPE si deseas aportar a este canal por todo el trabajo que estoy realizando. O si no, lo más importante también, dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. No darle skip, no darle skip, sino darle correo. O sea, no darle a este botón, por ejemplo, que ves acá. No le des este botón. Que termines. De esa forma también apoyarás a este canal. Muy bien, nos vemos hasta mañana. Y recuerda, trabajar para lograr nuestros sueños. Y como los personajes que hemos visto, tú también puedes lograr tus sueños si se los propones. Seas hombre o seas mujer. Muy bien, nos vemos hasta mañana y... ¡Chao, chao!